Con el evento denominado Barranca Bermeja cree en Dios, hoy se da inicio a la celebración del aniversario número 94 de vida municipal de Barranca Bermeja. Adicionalmente a eso se contará con la ruta 65 como es habitual desarrollarse y nuestra actividad de concierto de música gospel irá desde las 7 de la noche alrededor de 10, 11 de la noche. La apertura del evento se dará a las 7 de la noche con la presentación de la banda carismática San Pablo Apóstol. Estas fiestas contarán con un grupo de 30 artistas locales que van a estar en nuestras diferentes tarimas realizando las presentaciones musicales. Tenemos festival de bandas, tenemos festival del bollo y el festival del bollo se realizará en el mes de mayo, el día 7 y 8 de mayo con la participación de los Camorales como artista central. Otra de las agrupaciones que actuarán en la actividad artística será Fe Sostenida de la Parroquia Señor de los Milagros. Esta banda cuenta con amplia trayectoria a nivel local y a escala departamental y nacional. Un homenaje a Dios se ofrecerá por parte de estos artistas quienes entonan sus canciones para alabar al Rey de Reyes y motivar a sus espectadores a que hagan lo mismo. El evento Barranca Bermeja Cree en Dios abrirá con broche de oro las fiestas municipales que este año contarán con el 100% de artistas locales.